La situación de la provincia todos sabemos que está muy complicada. Antes de ayer hubo una reunión en el Ministerio de la Producción, tomé contacto con algunos senadores que representan precisamente a los departamentos afectados, sabemos lo crítico de la situación. Y de alguna manera lo que hicimos fue reiterar un proyecto de ley que ya lo habíamos presentado el año pasado, algo muy similar cuando fue la emergencia hídrica por inundaciones, que requiere que el Gobierno Nacional, o sea, en el Congreso, por eso se dicte una ley donde se declara esta emergencia por 180 días, pero que también genere un paraguas legal, por así decirlo, para poder tomar decisiones, algunas que involucren al sector productivo, que lo beneficie, y esto tiene que ver con la exención de impuestos, con prórrogas de vencimientos, hay gente que en este tiempo perdió más de un año de trabajo por lo que perdió su producción, y también que contemple a las familias vulnerables, que también sufrieron los efectos de esta lluvia, que se inundaron, que perdieron cosas, muchas de ellas que, digamos, para poder sobrevivir requieren de las asignaciones, para que se aumente el valor de las asignaciones, y de esa manera con esta ley contemplar la mayor cantidad de situaciones posibles. Hoy se requiere una respuesta inmediata a esta problemática, más allá de que después también tengamos que discutir la necesidad de volver a constituir un fondo anticíclico, tanto en la provincia como en la Nación, porque claramente estas son las consecuencias de un cambio climático que afecta a todo el mundo, y de aquellas obras que o estén faltando, o que haya que, digamos, que mantener, hoy escuchaba que había problemas con la manutención de algunos canales, y eso hacía que a lo mejor ciudades que no se inundaron, hoy están recibiendo el desagüe de otras ciudades que están anegadas, entonces me parece que esto sí o sí requiere, por un lado, respuestas inmediatas, y por eso el proyecto de ley. Y por otro lado, entender que hoy hay una realidad muy compleja y que requiere de todos y cada uno de los estamentos políticos, bueno, llevar adelante medidas concretas y estructurales, que son aquellas obras que por lo menos aliviarían situaciones como esta, no las resuelven porque el cambio climático no se resuelve, pero sí hay que tomar medidas para que los efectos no sean tan dramáticos. ¿Actualmente hay presencia de Nación? De la información que yo tengo, no. Y además, ¿por qué el reclamo? Porque cuando el año pasado hicimos un reclamo similar, fue muy escasa la respuesta. Incluso yo se lo pregunté al ministro, a Marcos Peña, al primer ministro, digamos, de Nación, cuando fue al Congreso, y en su momento me dijo, bueno, la provincia de Santa Fe ya cobró el 15% de lo que se reintegró de la ANSES. Me parece que no era una respuesta frente a lo dramático de la situación. Así por lo menos lo evalué yo y de los datos que tengo fue muy poca la ayuda del año pasado.